¿Qué sucede? ¿Sabías que tarde o temprano esto iba a pasar? No me engañaste, acepto, no hubo promesas ni un tejamo para mí. Y aún así te amaba cada día más, con la esperanza de que algo iba a cambiar. Le duele tanto reconocer que sola se hice daño, fue solo un espejismo para mí. Le duele tanto el aceptar que nunca me has amado, que nada puedo hacer para estar junto a ti.